Último minuto ¿Cómo están ustedes? Tenemos una importante noticia de Último Minuto Hace pocos instantes Se ha informado de la muerte de Lucía Iriar Rodríguez ¡Qué por fin! ¡Qué alegría! ¡Hoy creo que estoy feliz, concha tu madre! ¡Estoy contento! ¡Se murió la gana de noche! ¡Bien mierda! ¡Bravo, concha tu madre! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Por fin! ¡Y otra cuchava y pregárea!